Para mí las principales cualidades para un CEO en una empresa, sea esta multinacional, nacional, familiar, es realmente que sepa inspirar. Inspirar a la acción, que pueda llevar a las personas a dar lo que no creen capaces de dar, a través de la inspiración, siendo un ejemplo, siendo un role model, guiando con la cabeza, con el corazón y con las agallas. Esta combinación realmente nos ayuda a sacar lo mejor de cada uno y a la vez hacer que en el camino se disfrute la experiencia.